¿Por qué declinaste proyectos que por ahí decías, no, no va con mis valores, con mis principios? Ay, porque ya con la edad, no, ya con la madurez, cuando eres mamá, cuando tienes ciertas experiencias como lo de mi papá y eso, ya te vuelves como más selecto, ¿no? Y sobre todo, ¿qué quiero transmitirle a los jóvenes, no? También, que me siguen tanto. Sí. A mi hija, o sea, ¿qué ejemplo de proyectos quiero hacer, no? Preguntar, tu hija te da devoluciones, te dice, estuviste bien, estuviste mal, ¿sí? Sí, claro, 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 ella tiene 16 años, ya va a cumplir 17 años. Y ya consume, ya consume todo lo que estás haciendo, o sea, digo, lo consume de chiquitita, pero ya es muy consciente de lo que generás. Sí, es muy consciente, entonces yo quiero que esté súper orgullosa de mí, que mi gente latina estén orgullosos de mí, ¿sí me entiendes? O sea, como que ya no es hacer cualquier proyecto por hacer, sí me han ofrecido cosas que digo, ok, te ofrecen buen dinero, a lo mejor te va a ir bien en Hollywood, pero no es lo que quiero, no es lo que quiero representar como latina, no quiero hacer el estereotipo, o sea, quiero hacer como otro tipo de proyectos que diga, wow, o sea, que mi gente se sientan orgullosos y mi familia, ¿no? Si tuvieras, ha ganado muchos premios como Mejor Actriz en TV y Novela, Las Palmas de Oro, Teleguía, Eres, Ariel, pero si tuvieras que una, tuviéramos una máquina del tiempo y volvieras atrás a esa niñita, ¿Carime es tu nombre verdadero o tu nombre...? Ese es mi nombre verdadero, Carime Lucía Virginia Lozano Carreño. Muy bien, bueno, Carime Lucía Virginia Lozano Carreño. Mira, pone Carreño. Carreño. Virginia Lucía Lozano. Yo dije, ay, qué buena memoria. No, es bueno, pero me hiciste repetir dos veces y ya está, es una vez. Carime, si volvieras a esa niñita que en México soñaba con, no sé, con todo lo que te está pasando, ¿habría algo que cambiarías? ¿Habría un camino divergente? ¿Tendrías un presente alterno al que tienes? Algo que dirías, de todo eso, esto no lo vuelvo a hacer, ni loca, porque me dijiste recién, no, con la madurez que tengo ahora, dejando en claro de que por ahí la inmadurez te llevó por algunos caminos que no quisiste transitar. ¿Qué camino no hubieses tomado? ¿De qué te arrepientes? Pues mira, habrá gente que te diga, ay, no me arrepiento de nada, porque la vida hay que vivirla, ¿no? Yo sí me arrepiento porque hay que ser honestos en la vida. Y todos cometemos errores y hay que aprender, por supuesto, aprendemos de esos errores y nos levantamos y nos levantamos más fuertes y más claros, ¿no? Pero claro que sí, me súper arrepiento de unas fotos que hice, que bendito Dios, no acepté la revista que me estaban ofreciendo, como Dios me trajo al mundo. Playboy. Esa me la ofrecieron, pero no acepté. Ajá. Casi, así ya, pero no. Sí, para qué producción, la estuvieron buscando y no la encontraron. Casi, casi, pero ahí fue cuando ya mi papá se petateó, yo creo que él fue el que dijo, no, 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 hija, por favor. Entonces, unas fotos para una revista que hice bastante sexy, no completamente desnuda. Esas sí las encontraron. No, no, no. No las pongan, por favor. No, no, no. No, pero no, porque no me siento cómoda. Claro. Yo respeto cada quien. ¿Y en lo personal? Que cada quien haga lo que quiera. ¿Y en lo personal, sin que me cuentes detalles? En lo personal, yo creo que... ¿O sí, contame algún detalle? Sí, te cuento. Sácate, ¿dónde está el cafecito? No, ahora te traigo. Si me contás lo personal, traemos café, tenemos show. No, te voy a decir que haber sido más selectiva con mis exgalanes. O sea, ahorita estoy casada. Pero me llevas al terreno de la ficción siempre. ¿Estabas hablando de los galanes de la tele? No, de la verdad. Tú querías saber algo personal. No, pero pensé que me hablabas de los actores que habías elegido. No, está bien. ¿De los galanes? Yo no los elegía. Claro. Ahora sí, como productora. Ahora sí, claro. No, no, o sea... Sacame a Dani Trejo y tráeme a William Levy. Ahora es así. Pero escúchame. ¿Por qué te arrepentiste de haber... No, no, no. Me refiero que, por ejemplo, ahorita estoy casada con un súper buen hombre. Súper buen hombre, de buen corazón. O sea, como que cuando estabas chava, era como la pantalla, ahí está guapota y esto. Como que escogía al malo. Claro. Al típico, al rebelde, al malo. Como que igual me hice sufrir mucho. Me hubieras hecho sufrir menos. Sí, verdad. ¿Sí me entiendes? O sea, como que a lo mejor me hubiera ido por el bueno, por el nerd, por el estudiosito. Pero no pensabas a los 20 como piensas ahora, ¿no es cierto? No, por el caballeroso, no. Me iba por el rebelde, por el... Claro. Te pisoteaba, ¿no? O sea... Es verdad. Entonces, como que digo, ay, sí me di en la torre, pero bueno. Bueno, pero mirá a la mujer que debí, no. En una mujer segura, bien plantada, que ha ganado premios. O sea, que todo en la vida, de algún modo, creo que lo has capitalizado. En lugar de quedarte a llorar bajo una manta, saliste, te peleaste con la vida, luchaste y lograste un montón de cosas. Exacto. Y como te digo, de todo se aprende y uno se levanta más fuerte. Y mis mejores premios, mi esposo, mi hija, mi hija preciosa. Esos son los mejores. Los otros premios, ahí están. Pero mi hija, mi esposo, mi madre, o sea, mi relación con Dios. Esos son mis pilares y eso es lo que me da... ¿Quién te mantiene? ¿Quién te mantiene? En el último 30 segundos, ¿quién es Karime? Yo te iba a regalar un libromiente para que leas en un momento libre. ¿Quién es Karime? Ahora, ya no te pregunto la profesión que colocas ahí en migraciones, sino quién es como persona. Definime en dos, tres palabras quién eres como mujer. Pues soy... Ay, Dios, me la complicas en dos palabras. En dos palabras. Soy muy complicada. Complicada, también me gusta. Bueno, soy una mujer muy compleja. Muy compleja. Muy apasionada de la vida. Muy entregada. Así ya voy tres. Sí. Buena... Compleja, lo compartí con todas las mujeres. Es casi freudiano. Pero todo lo demás me gustó. Apasionada, enamorada de la vida, ¿no? Enamorada de la vida, agradecida. Muy, muy agradecida con Dios, con mi familia, con todo lo que me rodea. Y trato de vivir el momento presente. Sí. Como que trato de gozar el presente, estar aquí con ustedes. Es un regalo. O sea, esto... Y yo te voy a decir una cosa. Esto es un regalo para mí. Yo te voy a decir una cosa. Talentosa y muy sencilla, muy humilde. Hay personas que han hecho, no sé, un cameo chiquitito en una película, viene con cuatro guardaespaldas y no le puedes tocar la mano ni con un palo. Y entonces me parece a mí que con todo lo que has logrado, que conserve esa sencillez, es lo que te hace una persona grande, grandiosa y única. Así que comparto todo lo que dijiste. Igualmente. Menos de compleja, ¿eh? Ay, mira, esa es otra historia, ¿eh? Sabrás tú, sabrás tú.